Hey que pasa chavales, en el video de hoy os voy a enseñar un programa que os va a ayudar bastante a muchos de vosotros y que me habéis estado preguntando que programa uso para detectar si tengo virus en mi PC ya que seguramente muchos de los problemas que tenéis a la hora de jugar y demás es porque a lo mejor tenéis por ahí muchos archivos de sitios descargados un poco raros y que tengáis virus y demás y no sabéis como detectarlos entonces lo que he querido hacer yo con este video es enseñaros el que yo uso y el que por así decirlo más se recomienda que se use para así que podáis ver si tenéis virus en el PC o no entonces este va a ser un video un poquito corto, no va a ser como el resto pero sé que a muchos de vosotros seguramente esto os va a ayudar bastante porque me he fijado que muchos de vosotros nunca habéis hecho una limpieza en vuestro PC y demás y como sé que a lo mejor os descargáis cosas de sitios que no son seguros por así decirlo pues yo creo que esto os va a venir muy muy bien así que antes de nada deciros que la descarga la vais a tener en mi Discord que la tenéis en la descripción del video, solo os tenéis que unir y verificar y ya estaría y aparte de eso también recordaros de que he subido videos al canal que son sobre un pack de utilización, un super pack y los que usan mi código para ser de la tienda y compren algo tienen que enviarme un video por mi Discord para luego enviárselo yo mismo así que ya sabéis, por si alguien lo quiere, ahí lo tenéis así que no me rollo más, se agradece muchísimo su suscripción y demás si le dais apoyo a este video y me dejáis en los comentarios si habéis detectado algún virus por ahí así que vamos al escritorio y os voy a enseñar como se descarga, como se instala y como se usa así que vamos para allá, vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio y el programa es este de aquí, seguramente muchos de vosotros ya lo conozcáis pero bueno, así mucha más gente que no lo sabe, pues ya sabe que programa debe usar para así verificar si tiene virus o no en su PC entonces, esta sería la página oficial, tenéis también en mi Discord lo he dejado en la sección de descargas, por si estáis en mi Discord solo tenéis que meteros en la sección de descargas y aquí vais a tener el programa que es muy sencillo de descargarse, le dais aquí abajo y sí, ya lo descargáis si no estáis en mi Discord todavía tenéis que verificaros tenéis que darle a esta pestañita de aquí y ya os dejará ver las demás secciones que serían estas de aquí y ya de eso luego os vais aquí y lo descargáis, muy sencillo si no podéis hacerlo también desde la página oficial que es esta de aquí ya depende de vosotros pero bueno, una vez que lo descarguéis, luego eso se instalará, que es muy fácil de instalar tenéis que darle todo a siguiente, 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 que lo tengo yo por aquí lo abrís, le dais así, en mi caso yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo pero es prácticamente darle todo, sí, nada más, muy muy sencillo luego de eso vamos a abrir el programa este de aquí la única pega que le puedo poner es de que tienes un tiempo de, por así decirlo, para usarlo eso sería el único aspecto malo que le veo a este programa de que luego si quieres tenerlo mucho más tiempo para poder hacer todo esto pues tienes que activarlo y pagar y ese rollo, así que bueno mientras tanto, mientras que podáis usarlo gratis, pues aprovechadlo es muy sencillo, luego de esto también, cuando encendáis vuestro PC eso os iniciará, en plan, cuando encendáis vuestro PC esto seguramente se os abra y empezará a hacer análisis sin que vosotros tengáis que hacer nada más por si, yo que sé, habéis descargado algo la noche anterior y luego ahí él lo está revisando para ver si hay algún virus y demás es un programa muy muy bueno, la verdad es muy simple de usar, perdón y la verdad que a mí me ha venido bastante bastante bien aquí vais a tener estas tres pestañitas esto es de los análisis que he encontrado aquí y esto sería de la protección que te da este programa ahora mismo que sería en páginas web y demás pero bueno, lo esencial sería el analizador que vamos a tener que darle y le vamos a darle a analizar y si queréis algo más avanzado lo tenéis aquí también en el caso de que queréis analizar a lo mejor algún programa algunos archivos y demás podéis darle aquí y ahí ya buscáis la carpeta que queréis analizar en mi caso vamos a hacerlo rápido vamos a darle a analizar y esto sería cómo os tiene que salir cuando lo esté analizando aquí abajo os saldrán las decepciones que serían los virus o cosas raras que he encontrado a la hora de hacer este análisis en mi caso yo lo tengo bien pero en el caso de que a vosotros os salgan cosas como archivos que son para ponerlos en cuarentena es muy sencillo tenéis que a lo mejor veniros por aquí y aquí os saldrían las cosas que ha detectado estos días entonces por ejemplo aquí antes me he metido en una página que en principio no son seguros lo que he hecho pues es detectarlo y avisarme en mi caso voy a eliminarlos vamos a eliminarlos pero bueno esto lo que os ayuda es que en el caso de que os metáis en páginas que no son seguras como por ejemplo esta que está así segura que lo pone aquí con la conexión es segura que tiene un candadito pues así os avise y así sabéis si estáis en una página fiable o no eso sería lo esencial también que tenéis que hacer a la hora de si os descargáis algo o también si os metéis para otra cosa vale si os salen por aquí elementos en cuarentena lo único que tenéis que hacer será seleccionarlas dándole aquí y poniéndolos en cuarentena a mí como no me sale ninguna esto no lo puedo hacer pero en el caso de que no lo hayáis hecho nunca que seguramente a lo mejor os salen muchas cosas y os recomiendo bastante de que esto lo hagáis cada X tiempo para así revisar que no tengáis nada malo en el ordenador más que nada por eso lo ponéis todo en cuarentena y ya está y en principio eso ya estaría luego de esto ya podéis reiniciar el ordenador y ya por esa parte no tienes que hacer nada más ya que luego el programa en sí empieza a analizar cuando encendéis vuestro PC otra vez todas las cosas y por eso os digo que es un programa bastante bueno lo único malo es de que tenéis un tiempo de prueba como lo pone aquí en el que puedes usar la aplicación luego de eso pues ya pues si queréis buscaros otro programa que también hay similares podéis buscarlo si no los traeré al canal para que les eches un vistazo ya que este al menos es el que más me ha gustado a mí pero claro tiene un tiempo de prueba pero bueno hay más similares y ya si veo que le he apoyado a este vídeo pues seguiré subiendo más más antivirus bueno antivirus como tal no es para bueno si es un antivirus dentro de lo que cabe pero no es como los que había antes como el de la base y todo ese rollo es uno por si decir lo mejor que no te consume casi nada de recursos en el PC y que no te instala muchas más cosas como los otros hacían pero bueno no me enrollo más espero que os haya servido este vídeo más que nada para que encontréis virus en vuestro PC es muy sencillo de usar lo analizáis luego lo ponéis en cuarentena y ya lo de esto lo tenéis activado aquí en segundo plano para que si os detecte si os metéis en algún sitio raro y demás o cosas así es muy muy complicado es muy sencillo de usar el programa y muy completo así que bueno gracias por ver el vídeo chavales se agradece muchísimo que lo hayáis visto y lo apoyéis si os ha servido de verdad así que nos vemos en el siguiente vídeo chavales un saludo y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.